Retomamos el aire de FM Reconquista desde el Centro Cultural Kirchner en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura y ahora recibimos visitas aquí en nuestro estudio móvil, en nuestro stand, desde Córdoba. Buenos días, mi nombre es Oluna Viera, soy de la Red de Orquestas Barriales de Córdoba. Bienvenida. Somos 11 orquestas. Red de Orquestas Barriales, de la ciudad de Córdoba. Sí, Córdoba capital. ¿Y qué actividades hacen en el marco de la red, en conjunto, en organización, qué actividades hacen las orquestas? Bueno, principalmente estamos defendiendo el derecho a la cultura por parte de los niños y los jóvenes de las barriadas. Así que, bueno, el eje principal nuestro es, bueno, lograr una excelente calidad artística que los niños que están en el barrio puedan tocar con excelencia los instrumentos que son violín, viola, violonchelo, contrabajo. En algunos casos tenemos bandoneón porque apostamos al folclore, al tango, a la música nacional. Así que tenemos bandoneón en la orquesta del chingolo. Por ejemplo, que los chicos más avanzados se han dedicado a especializarse en el tango. Empiezan desde la edad que ellos quieran, pero los que empiezan desde muy niños, cuando son adolescentes, tienen un alto nivel. ¿Y son 11 orquestas que están en barrios populares? Sí, sí, sí. Son barrios que, diríamos, están vulnerabilizados porque estamos en un país muy rico de los cuales nadie debería pasar necesidades, digamos. Así que están vulnerabilizados porque no se están respetando, digamos, todos los derechos y no están logrando llegar de muchas formas el Estado, desde lo más básico de garantizar un lugar, un ambiente sano. Las calles están desbordadas de cloacas. Bueno, sí, como lugares que todavía le falta al Estado llegar. ¿Y cómo hacen para acercar la propuesta a los chicos que, uno diría, en su mayoría están más atrapados por géneros como los tropicales, como el rock puede ser, el hip-hop? ¿Vos decís que llegan con la propuesta de tocar instrumentos, de hacer música, por ejemplo, de tango? Los chicos son maravillosos, los chicos son curiosos, ven el violín y ya los enamoran porque es un instrumento bellísimo. Entonces ya la forma del violín, el sonido maravilloso que tiene, los enamora. Y bueno, ellos disfrutan un montón de las propuestas que nosotros hacemos, les enseñamos canciones. Y bueno, el tango, bueno, tiene la raíz, ¿no? Como también es nuestro dolor. Y es igual que toda música popular, expresa lo más visceral nuestro y a ellos les llega el mensaje, es una música que no tiene tiempo, que no pasa de moda. Es lo más nuestro, lo más argentino. Así que no, no hay problema con el tema de que toquemos tango, no hay ningún drama. Los chicos se enamoran. Primero les parece raro, sobre todo los tangos más viejos, la sonoridad de esas cintas. Pero bueno, ahora tenemos tangos nuevos. Claro. ¿Vos sos profe? Yo soy profesora de viola, especializada en viola, y de a poco fui haciendo un bagaje de conocimiento, aprendiendo un poquito de instrumento, y empecé a dirigir una orquesta en Barrio Müller. ¿Y cuánto hace que trabajas con chicos, con los chicos más chiquitos? En Barrio Müller estamos desde 2016, yo ingreso a la orquesta desde 2017, y apostamos eso, quedarnos en un lugar para realmente conocer a la gente, que las familias confíen en nosotros, que nos puedan contar sus cosas, y ver en red con el barrio, ¿no? A ver si se puede resolver alguna otra necesidad, qué sé yo, articular con un trabajador social, con un psicólogo, en alguna situación que haga falta. Claro, ser parte de la comunidad. Pero bueno, para ser parte hay que estar mucho tiempo ahí. Me imagino que te habrá transformado, de alguna manera te habrá modificado este trabajo en el barrio, y sobre todo con los chicos. Sí, sobre todo cambiar la cabeza, cambiar la cabeza de la expectativa que uno tiene, cuando llega ahí, vos decís, tantas cosas que no te imaginas, ¿viste? Por ejemplo, bueno, hay muchos problemas de consumo, muchas abuelitas criando niños de sus hijas, que están atravesando problemas de consumo gravísimos, y mucha gente que va adoptando niños. O sea, vos decís, al final tenés, ponele una familia que va a tu orquesta, que sean capaz que, no sé, ocho o diez, y tienen chicos que adoptaron de mujeres que por tema de consumo no los pudieron seguir criando. Claro, claro. No tienen un peso y ese corazón de decirles, abro la puerta, lo adopto. Y además participan en la orquesta algunos. Sí, sí, qué amor. Y qué vinculación tienen o para qué aprovechan esta relación con el programa Puntos de Cultura. Bueno, nosotros hemos logrado excelentes resultados artísticos, hemos estado en escenarios muy importantes de Córdoba, hemos viajado mucho, hemos estado acá en Buenos Aires. Así que, bueno, los resultados son excelentes porque los profesores están muy calificados. O sea, tenemos una profe, por ejemplo, que se acaba de ir a Italia porque le dieron un premio por una canción que inventó. Puedo decir, wow. O sea, qué loco que va al barrio. Una persona que puede sembrar tanto, que puede lograr que los chicos que quieran, capaz que hagan carrera en la música, capaz que estén en la sinfónica. O sea, cómo decís, qué impresionante el alto nivel artístico, el alta apuesta que se está haciendo en el barrio, llevar a alguien con ese nivel de capacitación, dirés, qué es lo mejor de lo mejor. Ahora bien, sobrevivir nos cuesta un montonazo. O sea, el tema de financiar nuestro proyecto. Estamos con unas dificultades muy, muy grandes. Y también, como que uno dice, bueno, nos rompemos para poder, pero ya debes decir, nos estamos rompiendo en serio. O sea, como que se va cansando la gente en el sentido físico. O sea, nuestro, digamos, líder de nuestro movimiento. Ya es como tanta sobrecarga esa presión de sostener que de la salud se te resiente mucho, ¿viste? Así que no, el tema de financiación nos cuesta un montón. Así que, bueno, nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho tener un apoyo económico. Este apoyo, claro. Sí, 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 nos ayuda mucho. Bueno, ¿y qué han recogido durante estos días acá en el encuentro? ¿Qué se llevan para Córdoba? Es maravilloso el encuentro. La verdad que, sobre todo, conocer a otras personas que tienen un gran compromiso en distintos lugares, que están dándolo todo. Le dan un respeto enorme a todos los compañeros que están acá. Maravilloso. Las redes que se puede hacer, la colaboración que se puede hacer con los otros. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias por la visita, gracias por la tarea que hacen. Y buen regreso. Bueno, muchas gracias y seguro que también ustedes, no sé, yo estuve mirando acá y digo, bueno, hacen algo muy interesante. Una gran labor, ¿no? Sí, esa es una publicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, al cual pertenece FM Reconquista, que además integra la Asociación de Mujeres de Colmena, que hace muchísimos años una tarea social ahí en los barrios de Villa y de Algo, en José León Suárez. Bueno, bueno, ante todo eso, ¿no? Un profundo respeto a ustedes también por la labor que hacen de compromiso con la gente y un honor conocerlos. Bueno, gracias por la visita. Este es nuestro compromiso desde aquí también, difundir las actividades que en solidaridad y en integración con las comunidades se hacen en distintas partes del país. Así que, bueno, gracias. Y nosotros continuamos en un rato desde aquí, del Centro Cultural Kirchner, en el Encuentro Nacional de Puntos de Cultura por FM Reconquista.